Tiempo 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 ¿Qué pasa? Mira, lo que pasa es que Quería saber a qué hora es el ensayo hoy El ensayo hoy va a ser en la tarde En tu depa, ¿no? Sí, en mi depa Órale, oye, este... ¿Qué tienes? Lo que pasa es que quería ver si tú me puedes hacer un paro Sí, ¿de qué? ¿Y qué onda? ¿Vas a hacer algo en tu depa antes del ensayo o algo así? No, yo voy a ver a la maestra Julia en la mañana, ya sabes, pero después de la tarde... Ok ¿Qué quieres, Miguel? Mira, es que la neta me da un poco de pena esto, pero lo que pasa es que quería ver si me puedes prestar tu departamento porque voy a ir con mía antes del ensayo Esto es ¡Grandioso! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Es grandioso! ¡Es enorme! ¡Qué desecho! ¡Ya me trae las llaves! ¡No tengo las llaves! Ok, pero... ¡Ahora te trae las llaves! ¡Oye, oye! Te hiciste por esto en mi celular ¿Te grabarías unas fotos o algo? ¿Qué pasa, güey, eh? Tranquilo, ¿verdad? Ya, ya, ya. Es broma. Y en el cajón de la obra hecha en mi cama... ¡Suerte! Suerte, su rey. Ven acá, ya, don. No, no, no vayas, no vayas. ¿Qué haces? Gracias. Hola, Marcia. No, no, no te asustes, soy yo. Chiquita. ¿Por qué no habías venido a verme? Es que no pude, no había podido, Marcia. Pero... ¿Te extrañé? Yo también te extrañé mucho, Marcia. Pero te prometo que voy a hacer todo lo posible por venirte a ver más seguido, vas a ver. Sí, por favor. Bueno, aunque déjame decirte que estoy un poquito enojada contigo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste ver a Teo, Marcia? No. No, no, a él no quiero verlo. Marcia. Marcia, él te necesita. Y tú también lo necesitas a él. Mira. El único favor que te voy a pedir es este. Por favor, haz todo lo posible por hablar con Teo. Aunque sea un poquito, Marcia, nada más un poquito. Ay, ¿qué pasó? ¿Hablaste con Miguel? Ay, no. Pero... Pero nos vamos a ver en el departamento de Diego más temprano para así estar solitos y poder hablar y todo. ¿Y tú crees que te entienda? ¿Por qué no me va a entender, Vico? Ay, amiga, ¿quién sabe? Ay, no, Vico, por favor, no pienses mal. Tenemos que pensar positivo, porque Miguel y yo estamos mejor que nunca ahorita. Ahora es que todo va a salir bien. Cálmate, Teo. Tu mamá está enferma. No sabe lo que hace. Pero no estaría así si me hubiera muerto yo. Por favor. No sigas insistiendo con eso. No es la verdad. Qué bueno que todavía están aquí. ¿Qué pasó? ¿Otra crisis, doctor? No, 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 al contrario. Me pidió hablar con Teo. ¿Estás seguro que preguntó por mí? Sí, y de hecho apúrate porque está muy ansiosa por verte. Ven, ve, hijo, ven. ¿Mamá? Me... me dijeron que querías verme. A ver, a ver, jóvenes. Vengo de parte de la maestra Lozano porque me dijo que se pusieron a estudiar más de Lope de Vega y de Cervantes. ¿Qué? 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 Nos da tiempo. Además, íbamos a pedir el último rato de la clase para organizarlo de la posada o algo porque pues no hemos hecho nada y ya se acabó el tiempo. Pues lo siento, pero esto es, este, mañana y parece que les van a hacer un examen parcial. ¿Qué? ¿Qué? Es que no es justo, ¿eh? No, 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 no. El profesor de física nos dijo que mañana tenemos entrenamiento con él. A ver, pero tú tienes que tomar en cuenta que los entrenamientos están muy cargados ahorita. Eso a mí no me importa. ¿Qué? Oye, pero ¿cómo vamos a estudiar? ¿Los alumnos dejan ni respirar? Mira, si quieres puedes estudiar en el baño o con una gradurecita cuando duermes, pero no es mi problema, la verdad. ¡Ah, chávenme! ¡Pero ya va a ser Navidad! Eh, ¿por qué no en vez de estarse quejando se pueden estudiar y ya? ¿Qué haces, chaval? Pardo, quiero que le digas a Luján cuando la veas que tiene un reporte, por no estar aquí. ¡Ah! 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 ¡Adiós, Ocha! ¡Dieguito! A ver, Pepacito. Tú supuestamente eres el presidente de la Sociedad de Alumnos, ¿no? ¿Por qué no haces algo? No puedo hacer nada en contra de la maestra Julia. Me tiene agarrado los cabellos. Ya veo, ya veo. No, pues valiente presidente tenemos, ¿no? Estamos igualito que como dice el dicho, que el pueblo tiene el representante que se merece. ¡Así estamos! O sea, no es el mal onda, Diego, pero neta ponte las pilas, rey. Siéntate. Ya ves que los muestros hacen lo que quieran por nosotros. A ver, siempre tienen que defender de mí. Ok. ¿De qué se trata? A ver, a ver, a ver, a ver, Dieguito, Dieguito. Tú eres nuestro presidente, ¿ok? Evidentemente las cosas recaen en ti. No, no, no. A ver, espérense, espérense. O sea, yo creo que si Diego tiene problemas personales con la señorita Julia y... En su cabeza. Y no puede hacer nada, pues creo que la responsabilidad la debe tener Roberta, ¿no? ¡Sí! ¡Moberta! 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 Bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me trajiste aquí? Mira, solo que tú tienes que ser fuerte O sea, yo sé que te voy a romper el corazón, pero yo ya no puedo seguir así ¿Qué? ¿Cómo que qué? O sea, yo conocí a otra chava y yo ya no quiero estar contigo ¿Sí me explico? No Si tú me vas a atronar y así, o sea, tiene que haber otro motivo No, 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 no hay otro motivo Mira, o sea, yo no sé si tú me conoces o no, pero O sea, hay mil chavas siguiéndome y yo no le puedo decir que no a todas No, Sol, no llores, no llores, o sea, tú sabes O sea, yo no aguanto ver a una niña llorar No llores ¿Cómo quieres que me ponga, Tomás? ¿De qué? Yo rechacé a medio colegio porque te escogí a ti ¿Y ahora me sales con esto? Mira, rechazaste a todos Me escogiste a mí, pero no rechazaste a nadie Estás con otra persona, ¿verdad? ¿Qué? Sol, no te hagas, no te hagas, ¿ok? Porque yo sé que me estás poniendo el cuerno ¿De dónde sacaste esa tontería? ¿Cómo que de dónde saqué esa tontería? Pues Diego y Giovanni me lo contaron Y ¿sabes qué? Me contaron todo Porque yo ya sé que tú me pusiste cuerno Y es más, hasta supe con quién ¿Eh? Claro Y tú les creíste, ¿no? Pues sí Si no les crees, si no les creo a ellos, entonces ¿a quién creo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, Tomás? ¿Por qué tengo que ser tan linda? ¿Por qué no puedo ser como Selena? ¿Cómo? Obviamente todo el mundo quiere conmigo Hasta tus amigos Y nos quieren separar Porque si yo estoy sola Es muchísimo más fácil que puedan aprovecharse de mí No, no, solo Es que ya no aguanto, Tomás Ya no puedo No, baby No, hombre, Anita Así le vas a encantar a Tomás Te lo vas a ligar, Tadio No manches, ¿eh? Pero de verdad se estoy quedando con mitad Estás quedando preciosa, divina Super rockera Super alternativa Así como le gusta al Tomás Pero a mí no me gusta el rock Además El Sol está a punto de cortar a Tomás Entonces vas a tener el camino libre Bueno, pero a ver, a ver, no entiendo Si las cosas estaban más o menos bien, ¿qué pasó? A ver, explíqueme Mira, vamos a cambiar un poco de tema Tenemos examen con Julia ¿Sí me entiendes? Ajá Es que mira, Diego Yo te puedo hacer tareas Te puedo ayudar a que expongas Pero las Los exámenes son simplemente imposibles, Diego Imposibles Imposibles, no, no, no Tú vas a entrar al salón Y vas a decir ¡Diego! Se te olvidó tu billetera allá afuera O donde sea Y me la das ¿Ya entendiste? Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver tu billetera? Mira, mira, mira Yo te voy a dar el celular de Tomás ¿Ok? Con las respuestas Así de simple Pero no van a caber las respuestas en el celular O sea, el celular es de esta pantallita No, Anita Porque va a ser el examen de opción múltiple De A, B, C o D ¿Me entiendes? Y yo voy a tener el celular de Giovanni Y así nos mandamos los mensajes Ay, no, no sé No, 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 no Ven, ven, ven Ya, no es arriesgado Es fácil Anita, ya Estás quedando preciosa Pero sí, sí, quede bien Quede bonita Sí, sí Sí, de hecho te puse aquí algo Que es super fashion Que es como Es un nuevo Un nuevo toque Que le ponen en las pasarelas ¿No? Acá súper chido Además, tú sabes perfectamente Anita, que no está saliendo baratita ¿Eh? No Digo, la neta es que Una mensualidad es una mensualidad Exactamente Aparte, te estamos ayudando con Tomás Y eso ¿Qué ni qué? Invaluable Invaluable Bueno Me rey, buen trabajo Está bien, ok Está bien Les voy a ayudar Pero sí me dejaron bien ¿Verdad? Estás guapísima Guapísima No No, no te veas Porque es que es un estilo Que tú ni usas Es un estilo Que tú ni... A ustedes les gusta sol, ¿verdad? ¿A ti qué te pasa, Anita? ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, Diego? Yo ya sé perfectamente bien Que ustedes los quieren salir con sol ¿Ok? Y lo de los cuernos También lo inventaron ustedes Giovanni, no me toques Tomás Tomás, estás exagerando, Tomás Controla Por favor No te pongas Se mueren de ganas, ¿verdad? Saben perfectamente bien A ustedes les fascina sol Y ese es el rollo, Tomás Ese es el problema Que no toleran De que yo esté con ella, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? No se metan con mi vida No se metan con sol nunca más Porque si no, entonces yo respondo, ¿ok? Justicia ¡Justicia! 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 ¡Cállense! ¡Que ahí está el señor de esta martes! ¡Cállense, por favor, jóvenes! Estamos en representación de la comunidad de alumnos ¿Qué es esto? Bueno, simplemente... ¡Cállense! ¡No, queremos que usted nos escuche a nosotros! ¡Exacto, exacto! ¡Eso! ¡No son formas! ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? No, jóvenes, que con todos los problemas que tengo ¿Voy a disponer el tiempo para escuchar sus tonterías? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta la campana! ¡Justicia! 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 ¡Por favor, vállense, por favor! ¡Que no me caerse al señor Gustamante con el señor Mandiola! ¡No son formas! ¡Más fuertes! ¡Justicia! 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 Nenes, ¿qué significa esto, eh? ¿Qué significa esto, querubines? ¿Qué quieren, mis nenes? Pues muy simple, que nos escuche. Queremos que haga valer nuestros derechos. Está bien, está bien. Yo los voy a escuchar, angelitos de Dios, pero bueno, voy a intentar oír... Voy a intentar oírlos, mis nenes, pero que sea después, ¿sí? Vayan ahorita, que quieren, a sus labores. ¡Jóvenes! 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 ¿Se puede saber de qué se trata todo esto, Gandía? Gandía es la libertad de expresión. ¿Qué onda? ¿Qué estás pensando? Pues nada, lo que pasa es que me saca de onda mucho Diego. Primero dice una cosa, luego dice otra, como que está cambiando todo el tiempo. Muchachito, es muy raro, pero mira, yo lo conozco desde toda la vida. Lo conozco muy bien y lo que pasa es que su papá le llena la cabeza de cosas y así. ¿El papá? Sí, pero no es malo. ¿Quién le está haciendo? No, no es malo. Es que mira, ahorita está sacado de onda por lo de su mamá, que lo dejó y todo. Pues mira, yo creo que entonces hay que dejar que la cosa con el papá se aliviane, ¿no? Oye, ya, ya, cambiando de tema. Oye, ¿qué te parece si ya nos vamos al departamento de Diego? Ay, no, bebé, porque tenemos que estudiar. Pues precisamente por eso, ahí estamos juntos, ahí estudiamos y estamos tranquilos. No se trata de estar siempre como alguien puede sospechar, deseando aumentar el volumen de cosas en beneficio de capricho, la ostentación y la... Miguel, ¿por qué me estás viendo así? Pues porque estás muy linda y... Pues no sé, me gustaría aprovechar ese tiempo que tenemos. Pero para estudiar. Ándale, ponte a estudiar, si no cuando lleguen los demás no vamos a estudiar nada. Pero mira, lo que pasa es que yo estoy ahorita un poquito desconcentrado y estoy un poquito disperso, entonces no me puedo concentrar muy, muy bien. Yo sé, porque te da flojera así literatura y todo eso, pero podemos echarle ganas. Mira, ¿por qué? ¿Por qué no mejor terminamos lo que no acabamos la otra vez? No, 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 yo no puedo, yo tengo que ir a revisar a los muñequitos del pastel. No, 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 no tenemos que ensayar. Es que entiende, Diego, ¿eh? Si no logramos que Tomás termine con esta polipocket, entonces Anita no nos va a hacer los trabajos y entonces vas a reprobar, ¿entiendes? ¿Qué prefieres? Mira, por un día que no vaya, no va a pasar nada, es otro día que va. A ver si tienes razón, yo me voy adelantando, pero vamos al ratón. Síguelo. Lástima que no vaya. ¿Sabes una cosa? Yo soy el hombre más feliz del mundo, mi amor. Miguel, no. ¿Qué? Digo, no te preocupes, los demás van a llegar como en dos horas o, no sé, una hora y media o algo así. No, no es eso, es que... ¿Qué? No quiero. A ver, a ver, a ver, mira, tú, tú la otra vez me dijiste que si Gastón no nos hubiera interrumpido, tú y yo, pues... No, Miguel, pero nos interrumpió y no pasó nada y yo me quedé pensando y a lo mejor eso fuera mejor porque yo creo que no tenemos que hacer algo. Mi amor, mi amor, pero yo, pero el sexo es algo natural, es algo muy bonito y, digo, si tú y yo estamos bien creo que podemos estar mejor con esto. No, no tiene nada, no... Miguel, perdóname, no es que yo no estoy preparada. Perdóname. No, pues, digo, yo no te tengo que perdonar nada. Está bien. Mira, yo... Voy por un jugo o algo, ¿sí? Para tomar. ¿Sabes qué mejor? Yo voy a tomar un poco de... ¿Sólo? Miguel. Te has enojado conmigo, ¿verdad? No. No, hombre. Simplemente... Le quiero despejar un rato antes de que vengan todos. Ahorita. Miguel. ¿Qué haces aquí? Ven. Pues, nada, salí a dar una vuelta. ¿Qué onda? Nada, es que yo estaba buscando una dirección. Ok. Oye, pero, pues, si saliste a dar una vuelta, ¿no quieres venir a mi coche? Vamos a dar una vuelta. Pues, sí. Sí, sí, vamos. Órale. ¿Qué onda? Nada. Pues, yo apenas venía llegando, ¿tú qué? Nada, pero salúdame bien, dame un beso, ¿no? Pues, yo venía al ensayo, tú. Ah, bueno. Me sorprendiste. Ya sé que venías al ensayo porque hablé con Jack y él me dio la dirección. Lo que pasa es que tengo una muy buena noticia para RBD. Porque parece que ahora sí se les va a hacer en grande. Ah, ¿sí? Ajá. Fíjate qué bueno. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo medio tristón. Pues, no me siento muy bien. Digamos que convivir conmigo no es algo fácil. Entonces, es por mía. Ay, Miguel, ¿puedo ser sincera contigo? Claro. Sí. Bueno, pues, me parece desde el día que la conocí que ella es muy niña para ti. Yo pienso que tú deberías estar con una verdadera mujer a tu lado. ¿Y cómo es una mujer verdadera? Así. Estamos los dos. Aquí solos, ¿no? No. Qué casualidad. ¿Casualidad o mala suerte? Mira, si tienes broncas, no es culpa mía, ¿ok? Son cosas mías, ¿ok? Son cosas mías. ¿Qué ganas con todo esto? Ser yo misma. Ser tú misma. Puede ser que me equivoque, puede ser que me lastime, pero creo que duele mucho menos que ser un títere de papá. Sí, es con eso. Yo no soy ningún títere de papá. Ah, no. No me digas. ¿Sí? ¿No te mordiste la lengua, Dieguito? ¿Qué piensas hacer dentro de unos años? No, espérate, espérate, espérate. No me digas, yo te lo ahorro. Vas a ser un excelente y poderoso corrupto. ¿Corrupto? Bueno, a mí me gusta la música, ¿ok? Yo no voy a ser ningún corrupto. Eres muy débil, Diego. Tú no vas a poder luchar por lo que quieres porque no sabes cómo. Ah, no sé cómo. No. ¿Sabes una cosa? Yo no dependo de nadie. No me digas. Yo costé este departamento solo. Lo estoy pagando yo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Y cuando te despertaste qué pasó? Diego Sánchez. ¿Cómo está, mi Ray? ¿Cómo está? ¿Lo interrumpo? Para nada, mujer. Vienes por el pago. Yo te lo doy la próxima semana. Justamente de eso venía a platicar con usted. Vino a su papá y pagó todo, ¿eh? Hasta los impuestos. Bueno. Luego nos vemos. Cualquier cosa, me avisas. Ya veo, ya veo cómo pagas todo tu solito, Dieguito. Yo no le pedí que pagar a nada. No, no, no. No me desexplicaciones, hombre. Tú no y yo no somos nada. ¿Sabes qué? Hasta me estás ayudando. Te estoy ayudando. ¿En qué te estoy ayudando? En darme cuenta que valgo mucho. Y que tengo en vivo y en directo justo lo que yo no quiero ser. Si soy tan desagradable, pero tan, tan desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué me querías tanto antes? Porque cuando yo veo a alguien débil y así, a mí me gusta proteger y cuidar al niño. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Apenas ahora, hoy por hoy me doy cuenta que ni siquiera te quise. Creo que fue lástima, o algo así. Yo tampoco. Yo tampoco te quiero. Yo no te lo pregunté. Nada más para que sepas. No te quiero nada. No te quiero nada. Yo tampoco. No, 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 no. ¿Sabes qué? Perdón, perdón. Esto no tiene por qué estar pasando. Discúlpame. No, pero todo está bien. No, no está bien. Simplemente esto no debió de haber pasado. ¿Qué pasas por Mía? Mira, yo la situación con Mía la tengo muy clara. Simplemente que, pues no sé, creo que, creo que acabamos de estropear nuestra amistad. No, para nada. De veras todo está bien, Miguel. No, ¿cómo va a estar bien, hombre? Digo, obviamente si se expone que somos amigos, los amigos no hacen este tipo de cosas. Miguel, cálmate. Un beso puede ser algo para toda la vida o simplemente un impulso. Además, los sentimientos no se pueden frenar. De veras. Está perfecto. Pero... Para eso somos los amigos, ¿no? ¿Tú de veras crees que es así? Sí, claro que lo pienso así. Pero bueno, a mí lo que me importa es saber qué tienes tú, por qué estás así. Mira, tengo unos problemillas por ahí, pero... Mira, ¿no te enojas si no te cuento? No, no me enojo. Todo está bien. Ok. Pero, bueno, yo también te quería decir que no solo fue tu culpa, sino que también fue mía, porque para mí también esto fue como un desahogo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ay, no, nada. Digamos que esto también es parte de mi intimidad. ¿No te enojas? No. Entonces todo está bien. Pues no sé, supongo que sí. Yo creo que todo está bien. Ok. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué me ibas a decir de la banda? ¿Por qué no vamos todos al departamento... bueno, con todos al departamento de Diego y sin escuelos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vamos. 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 Hola, Roberta. ¿Qué onda? Oye, Miguel, ¿ya regresó? Ah, ah. ¿Cómo no ha regresado? No. Ay, toma, por favor, tengo que ir a buscarme. No, no, mía, ya, espérate, no debe tardar. No, Roberta, tengo que ir a ver si está, ¿puedes agarrar esto, por favor? Mía, no, no. Te lo ruego, es que tú no sabes todo lo que pasa. Ok, pero espérate aquí y ahorita viene, ¿o qué? Toma, agárralo. No. No. ¿Se pueden calmar o no? Mira, ¿por qué no te quedas? Ahorita llega Miguel, tú tranquila. ¿Qué trajiste? Comida. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes que es tranquila? ¿Ustedes no saben? ¿Qué onda se puede? Ay, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué te pasa? Hola. ¿Cómo? ¿Vienen juntos? No, nosotros no. No, 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 no. No, de hecho nos encontramos en la puerta. Ah, ok. Ah, entonces vienes a ver a Diego. No, lo que pasa es que Jack me dijo que estaban acá y como tengo una excelente noticia para RBD, me pareció oportuno decírsela todos juntos. Mira, aquí venimos a cantar nosotros. Ok, exactamente. Nos da mucho gusto tu noticia, pero aunque falte Lupe Giovanni, pues hay que darle, ¿no? Sí. Bueno, pues si no quieren oírme, me voy y no se puede hablar. No, 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 espérate, 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 espérate. Lo que pasa es que ella tiene una noticia que nos quiere dar, sigue, por favor. Sí, es que hablé con mi papá y lo convencí de que mantenga RBD a todos juntos. Y los quiero oír a los seis. ¿Ya vieron? ¿Qué? Pues sí, sí, claro. ¿No les da gusto? ¿Qué belleza? No, chiquitos, de nada, pero aléjense. Bu, bu, back. ¿Creeiste que te ibas a salir con la tuya, verdad? Qué linda. Pero ¿sabes qué? Te puedes ir despidiendo de tu trabajo porque voy a hacer que te echen como a un perro. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si yo no hice nada malo. ¿Y ahora por qué me van a despedir a mí? Por chismosa. Porque le contaste todo a Tomás, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, Sol? ¿Te volviste loca o qué? Mira, bájame ese tonito porque yo te pago el sueldo, ¿ok? Y aunque es obvio que te mueres por Tomás, nunca te va a hacer caso, entiéndelo. Y mejor ponte a recoger. Gata de quinta. A mí nadie me dice gata de quinta, ¿entendiste? ¡Ay, ay, qué te pasa, Sol? No, ya no termino contigo. Ven acá. Ven acá, espérate. No, suéltame ya. ¡Ay, que se va a venir! 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 ¡Ajúrate! ¡Ay, que se va a venir! ¡Ay, que se va! ¡Ajúrate! ¡No, no, no! ¡Quéiza! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, Solta! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Mustúca, Guaya! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya está bien, Sol! ¡No, no, no! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa que me lloras? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasó, Tomasito, eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás estudiando si tenemos todas las respuestas de los exámenes? Mira, Giovanni Yo ya sé que Sol me puso el cuerno, ¿ok? ¿Y qué quieres que te diga, papá? La neta, es algo que ya lo teníamos previsto Ya te lo habíamos dicho Estaba así contemplado Nosotros tratamos de sacarte adelante Porque, quieras o no, eres nuestro bebé Nuestro bebé es salsero ¿Sabes? Porque ya no soy su bebé salsero Ok, yo sé que Sol me puso el cuerno Yo sé que ustedes mandaron a ese güey para que me pusiera el cuerno Sol Oye, no, 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 Tomas, te estás confundiendo Oye, yo soy tu amigo Te dije, Giovanni, nunca más me voy a decir que eres mi amigo, ¿ok? Qué difícil Sí, sé que estás feliz Pero también sé de un amor que puede hacer milagro Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz Quizás entre los dos, aún hay algo Apenas ahora, hoy por hoy me doy cuenta que ni siquiera te quise Creo que fue lástima o algo así Yo tampoco, yo tampoco te quiero Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz ¿Qué onda? ¿Un cafecito o qué? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Pues es que ahí cantábamos ya todos juntos, chavos Pero vamos a estar pensando en lo de Johnny Guzmán y todo así No, yo sé que está muy chido lo de Johnny Guzmán Pueden concentrar aquí en que les pase la partitura Perfecto No, no, aquí ya tengo Pero es que ahí va el coro y ya somos Bueno, vámonos, vámonos ¿Ya? Ok, vamos Ok Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves te hace feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves te hace feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves te hace feliz Quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí Pa, voy a pedir un taxi y me voy al colegio No, es muy tarde, mejor quédate Es que, mira, mañana tengo dos exámenes muy, muy importantes Necesito estudiar, quiero aprovechar la noche para repasar un poco Quédate estudiando aquí, después te vas, ¿cuál es el problema? Es que, no puedo Los apuntes y los libros los tengo en el colegio Necesito repasar y aquí ya terminé todo lo que tenía que hacer Escúchame una cosa, Victoria Tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿entendiste? No, no, no me toques ¿Y qué me vas a hacer tú a mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a golpear o qué? Mira, mira, obvio no te voy a golpear, ¿sí? Te voy a denunciar, papá ¿Me vas a qué? ¿Tú a mí me vas a qué, niña? Sí, pero te voy a... ¿Eh? ¡Gloria! 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 ¿Cómo sucede este amor?